Hola amigos como estan? Espero que esten muy pero muy bien Ya viste la noticia del IOS nuevo IOS 7 El IOS que revolucionó todo Ahorita te vamos a enseñar como instalarlo totalmente gratis Y sin necesidad de tener un developer account O una cuenta en Apple Ahorita, volvemos Hola amigos como estan? Espero que esten muy pero muy bien En este video te vamos a explicar como instalar IOS 7 en tu IOS 5, 4OS y 3GS En IOS 4 y IOS 5 y en cualquiera de las versiones de IOS Recuerda que este video es un video demostrativo En cual te vamos a enseñar como instalarlo No vamos a instalar realmente, solo te vamos a explicar los pasos para hacerlo Ahorita, comenzamos Lo primero que tienes que hacer es bajar el IOS adecuado para tu software Es decir, en este caso yo estoy usando un Iphone 4 Entonces tenemos que bajar el IPSW del IOS 4 Si no sabes mucho acerca de Apple y te cuestan algunos prefijos O no conoces mucho de Apple Aquí abajo te vamos a dejar un video en donde explicamos acerca de todos los prefijos de Apple Es decir, vamos a enseñarte que es un IPSW, que es un Downgrade, que es un Upgrade Vamos a enseñarte todo lo que tienes que saber para hacer un Jailbreak Y para dominar ese espacio Entonces seguimos con el video Entonces el día de hoy te vamos a enseñar a hacer esto Te vamos a dejar la página aquí abajo en donde vas a poder encontrar el modelo del IPSW que necesitas descargar Y todo lo que necesitas Bueno, lo primero que tienes que hacer es seguir las instrucciones muy claramente De primero tienes que hacer un Backup de tu Iphone en iTunes Y para eso vas a conectar tu Iphone con iTunes Ahorita lo conecto Entonces ahorita lo que vamos a hacer es conectar el Iphone con iTunes Vamos a abrir iTunes En este caso estoy corriendo una Windows Esperemos a que se cargue Y vamos a enchufar nuestro Iphone con iTunes Este es un método muy sencillo La verdad no tienen de qué preocuparse Una vez esté conectado el Iphone Automáticamente iTunes lo va a reconocer Pues ahorita está cargando iTunes Entonces ya estamos aquí Vamos a enfocar aquí la pantalla Que nos dice realizar copia ahora Vamos a realizar una copia de seguridad de nuestro Iphone Para que de ese modo no perdamos ninguna información Vamos a realizar copia ahora Y automáticamente le está haciendo una copia de nuestro Iphone en la computadora Ahorita volvemos Recuerden que todos los links de todos los programas O contenido que han visto en el video Está en la descripción Continuamos Bueno una vez hayamos hecho eso Automáticamente vamos a presionar lo que les voy a decir ahorita Ok Vamos a venir aquí a nuestro teclado Y vamos a presionar Shift Y le vamos a dar en donde dice buscar actualización Ok Y automáticamente nos va a salir esta ventana En la cual nos va a decir que busquemos el Ipsw que nosotros queremos Ok Entonces le vamos a dar en donde dice Iphone 3 Y le vamos a dar abrir Ok Una vez hayamos hecho esto Nuestro Iphone Automáticamente nuestro Iphone se va a meter en el modo restauración Y va a instalar IOS 7 Ok De ese modo tan fácil es como ustedes pueden instalar IOS 7 en su celular Es un método muy fácil Y la verdad no le va a consumir nada Pero recuerden que tienen que presionar la tecla Shift Y le tienen que dar actualizar Espero que les haya gustado este video Si te gustó este video dale un gran like Y Suscríbete para más Espero que les haya gustado este video Vamos a traer muchas cosas más de IOS 7 Estén atentos en el canal Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Eso fue Panache Tech Recuerden Y esto nos fue todo Bye Y si te gustó el video dale un me gusta Y suscríbete para más Esto fue Spanglish Tech Gracias por vernos En la descripción les dejaremos más videos de Spanglish Tech Y no te olvides de visitar www.youtube.com Barra user barra Spanglish Tech para más